Te traigo unas excelentes personalizaciones para tu terminal. Quédate, vamos con la intro y comenzamos. Hola, qué tal chicos y chicas de YouTube. Estamos aquí con unas personalizaciones para tu terminal, para tu móvil, las cuales como siempre te las voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video. Estas personalizaciones pues ya incluyen el papel tapiz, como puedes ver, y te incluyo otros papeles tapices por si quieres otra personalización diferente. También te pongo ahí los widgets y pues todo esto es con la base de Nova Launcher. También ahí te voy a dejar lo que es el archivo de respaldo para que tú puedas clonar, por así decirlo, esta personalización. Este video pues es muy rápido, básicamente pues es para mostrarte estas personalizaciones que puedes tener en tu equipo. Esto pues con motivo del Día de Muertos que se festeja aquí en mi país. Y bueno, pues te los comparto. Si te gustan, pues dale un super poderoso like a este video, ya que me dará mucho gusto de saber que te está gustando este tipo de videos, de personalizaciones, de incluir pues más videos de este tipo de personalizar el terminal. Si tienes alguna duda, algún comentario que quieras hacer, lo puedes hacer aquí abajo en el cajón de los comentarios. Si no estás suscrito, pues ¿qué esperas amigo? Suscríbete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche según sea el caso. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Chao.